Y que onda mis de pokeboys como estan? Bienvenidos chicos de vuelta a un video mas al canal Y bueno chicos ya acaba de salir la actualizacion de pokemon go Y bueno vengo a traerles las novedades que acaba de sacar esta nueva actualizacion Les iba a traer el apk chicos para que la descargaran Pero he buscado en varias paginas y en varios lugares y no he encontrado el apk Entonces yo creo que en Europa ya salio la actualizacion y aqui en Latinoamérica Todavia no ha salido y por lo menos aqui en Guatemala en Mexico Todavia no ha salido todavia Entonces lo que voy a hacer es traerles las novedades nada mas Y despues la descargamos nosotros la actualizamos desde la playstore o desde la appstore Y bueno vamos a comenzar pues chicos Como primer punto de esta nueva actualizacion tenemos la calificacion de nuestros pokemons Es decir chicos de que ahora el lider de nuestro grupo De uno de los team que nosotros escogimos Nos va a calificar si nuestro pokemon es bueno en ataque Es bueno en defensa Es bueno en velocidad Y yo creo que es algo como que le hacia falta al juego Porque obviamente en los juegos originales de pokemon Te va diciendo mas o menos Te va diciendo la velocidad El ataque especial y asi Entonces ahora le podemos preguntar a nuestra lider Nos va a dar una opcion Y nos va a decir la calificacion total que tiene nuestro pokemon En ataque, en defensa, en velocidad Y asi creo que tendremos un control Y sabremos que pokemon es mas fuertes que otros Y bueno como segundo punto chicos tenemos algo que es muy epico Que creo que a todos han de estar muertos de ganas Desde que lo vayan a escuchar ahorita Que es aumentaron los pokemon salvajes Osea ahora antes salian pokemon salvajes Pasaban pasando miles de kilometros Y años y años Buscando para que te saliera el mismo rato Y ahora chicos aumentaron Los pokemon salvajes Ahora van a salir un 25% mas rapido Que a como salian antes Osea que ahora vas a caminar un kilometro Y en vez de que te salga un pokemon Te van a salir 5 pokemon Y ahora van a salirte no solo el mismo Sino que por cada paso que des Te va a salir uno diferente Y yo creo chicos que esto va a ser algo Estupendamente genial Que todos estabamos esperando la verdad Porque creo que es algo que Todos queríamos de que Avanzamos tanto para atrapar A la misma basura de pokemon Y ahora nos van a hacer este gran cambio Que nos van ahora No solo van a salir mas Sino que tambien chicos Nos van a traer diferentes pokemon Y bueno lo ultimo y lo siguiente Chicos es que tambien Van a salir Ahora los huevos van a Van a salir mas rapido Los van a disminuir los kilometros A todos porque hay unos que son Muy exagerados Y les van a disminuir la La forma en la que En la que salgan los huevos Ahora van a salir Mas rapido Y yo creo que También nos va a ayudar chicos A muchas cosas Y bueno tambien Los servidores chicos Acaban de poner Total fluidez en los servidores chicos Yo creo que esto va a ser Algo que va a magnificar Todavia mas Ahorita los servidores Estaban a veces como a un 50% Y ahora estan a un 65% Y yo creo que esto va a ser Algo muy genial Y epico Que va a seguir En este juego Que bueno Esta avanzando Y de a poco Va mejorando este juego Que tambien le falta Que van a ponerlos en los pokemon Y los intercambios Y los combates Uno a uno Con nuestros amigos Pero bueno Eso irá saliendo A lo largo del tiempo Y bueno Espero que les haya gustado Encantado este video Por favor Si es primera vez que ves Bueno mis videos Te invito a que te suscribas Sub videos todos los días Y tambien si quieres estar Atento a las novedades De pokemon go Tambien te invito a que te suscribas Bueno chicos Soy ThePokeboy Y nos vemos en una siguiente edicion De pokemon go Adios